Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo Esta semana quiero enseñaros a hacer estos bonitos anillos hechos con alambre Son súper fáciles de hacer y creo que pueden dar mucho de sí Podéis decorarlos como más os guste, yo os voy a dar dos opciones Luego ya podéis dejar volar vuestra imaginación para conseguir cosas maravillosas No me digáis que esto no es bonito para dar a vuestro enamorado o vuestra enamorada Lo primero tienes que cortar un trozo de alambre, lo suficiente como para dar dos vueltas a tu dedo Así que mídelo bien Tienes que coger estos alicates planos y mira, tienes que doblarlo de un lado, de otro Para que te quede pues este tipo de ángulo Y ahora coges un objeto cilíndrico y tienes que rodearlo para darle la forma de tu dedo En mi caso he cortado un poquito para que esto me sea más fácil Porque la verdad que yo no me he medido el dedo, así que lo he hecho a ojo y me sobraba bastante Pero mira, tienes que meter esos dos extremos por dentro de lo que sería ese rectángulo Así, y ahora doblar lo que te queda hacia el otro lado Así nos aseguramos que quede bien bien sujeto Ahora sí, tienes que cortar los extremos lo suficiente como para que te quede justo rodeando lo que sería el alambre Y tienes que apretar lo máximo posible así para que te quede bien apretadito Te debe quedar algo como esto, es el momento de que te lo pruebes para que si no te queda bien lo puedas rectificar En mi caso va como anillo al dedo Ahora coge un trocito más pequeño, como de unos 2 centímetros y medio Y mira, con los alicates de punta redonda lo que vas a hacer es un pequeño bucle en uno de los lados Despacito y con buena letra Así Y vas a hacer lo mismo en el otro lado Ahora con unos alicates planos lo vas a coger por el centro y vas a doblar Así Verás que al doblarlo se te ha formado un corazoncito Si ves que es demasiado grande lo rectifico La idea es que te quede justo en ese hueco que tenemos entre los alambres del anillo Ahora coge otro trocito de alambre que sea más fino Da igual el que utilices, el calibre que sea, siempre y cuando sea más fino Y mira, por el piquito del corazón lo que vas a hacer es engancharlo Vas a dar un par de vueltas hasta que quede bien sujeto Y cuando lo tengas cortas los excesos y metes bien los piquitos Y ahora vas a hacer lo mismo con esos 2 agujerillos que tenemos en la parte de arriba Vas a sujetarlos también dando un par de vueltas con el mismo alambre El proceso es muy simple, simplemente pues enrollar ese alambre intentando que te quede un enrollado bonito Que no sea algo muy feo y ya está Y lógicamente le cortas los piquitos y tendrás tu anillo hecho Lo puedes dejar así, pero en mi caso ya sabéis me gusta el color Así que por la parte de detrás le he echado un buen pegote de pinta uñas rojo Fijaos como queda Y cuando esté seco pues tienes un anillo completamente diferente Ya te lo dejo a tu elección, tú eliges cuál te gusta más Si te ha gustado este vídeo porfi, porfi déjame un super like Suscríbete si es que no estás suscrito Y dale a la campanita para que Youtube te avise todos los sábados de que tenemos un vídeo nuevo Te mando un super beso allá donde estés Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!